Buenas noches, estamos al día 21 de mayo de 2022, hoy vamos a filmar esta venta de video. Un poco que venía detrás de mí, vamos a filmarlo, no sé por qué, me venía siguiendo, pero ahí queda en cámara la evidencia. Ok, vamos a filmar Davenport Road, como dije hoy, es una calle que va cruzada, no es una calle que va recta, sino que es una calle que va en curva. Van a hacer videos de 10 minutos cada uno. Por un lado tiene casas, por el otro tiene una especie de parques en subida. Y para variar todos los idiotas les gusta pasar en cola ahí, incluso para ir a un pequeño café. Lo pueden ver al frente. Qué vergüenza la cultura. Bueno, seguimos acá en el primer video de Davenport Road. Pueden ver acá, es bien diferente, un lado de la calle, del otro, ya salió el sol, estaba con el otro lado. Espero haber corregido, un poco mejor el problema que salió un poco pequeña la video, me acosté, estaciona este acá. Miren esta casa, que bonito que esta en subida, parece una casa ideal para una pelicula de terror. Estamos corriendo, y vamos, en Coría no estamos corriendo porque, porque hemos corrido los días anteriores, solamente será una caminata larga, y hay muchas, varias casas que están en este tipo de, de configuración hacia arriba, solamente cuando canibe la gente debe subir esto, y a veces se llena de hielo esta mirada. O sea, son configuraciones bien diferentes a lo, a lo que usualmente se ve. Esto está en Port Road, que muestra una diferencia en el estilo de casas. Este estilo de casas no lo habíamos visto en alguna de las otras coberturas que hemos hecho en las otras calles o avenidas. Este estilo de casas, cuando durban este tipo de casas, hay que subir bastante gradas, como ustedes pueden ver acá, subir gradas y luego hay que subir hacia arriba, o sea que hay que estar en buen estado físico para poder lograr llegar a esas ubicaciones. Este estilo de casas no lo habíamos visto en las elecciones, a las elecciones provinciales, en un par de semanas, en los rótulos del partido comunista, el partido tradicionalmente del DDP de extrema izquierda. Y ahora se acabaron en el tipo de casas que teníamos en ese perfil. Vamos a pasar la calle, está muy soleado acá. Tiene una zona de bicicleta, pero solamente es ancho por un pedazo corto. Este es el primer video de la saga Davenport Road. Ya tiene más rótulos políticos, un partido liberal, que se ha convertido en un partido de izquierda. Otro pinchazos. Otro pinchazos. Aquí vamos nuestro primer video de la saga Davenport Road. Davenport Road, una calle muy diferente a las otras, casi todo es residencial. Y acá las casas parecen un tanto amontonadas. Como ustedes pueden notar, en el despiso, en todas las plantas. Ya el sol está saliendo a medias, pero la temperatura se encuentra a 21 o 22 grados ya a las 9 y cuarto de la mañana aproximadamente. Aproximadamente. Inherviously... ... ... ... ... ... ... El primer video, saga Dabbleport Road, miren esa casa inmensa, parece un monasterio, esa amarilla que se ve al lado, allá. Less than $10 a month, try the back here in Toronto, y se da un poco odio, y que estas, y alquiler de bicicletas, para los que tienen que alquilar la bicicleta, solo que en el invierno es muy frio, así que, y acá es donde tiene las bicicletas, como se ve ahí. Como se ve ahí, se ven las bicicletas, y alquiler de los que tienen que caminar, por ahí, exactamente, a esas comunicaciones. Y está cerca de terminar este primer video, saga Dabbleport Road Road, en calle Inglés, esta iglesia, pequeño de vio, solamente, para hacer la cobertura, esta iglesia. Esta es iglesia ortodoxa, dice San Theodore Orthodox Mission. Está justamente en la esquina de Davenport y Dovercourt. Vamos a colocar los nombres de las calles, vamos a pasarnos tal vez un poquito de los diez minutos en este primer video. Vamos a mostrar Davenport y Dovercourt, son las calles. Vamos a regresar a la toma de, al menos la entrada de esta iglesia. La iglesia ortodoxa, cristiana, acá dice el nombre de la iglesia. La iglesia ortodoxa, la entrada que tiene unas cruces. La pegamos hacia arriba, siendo feliz, pasando una semana, tomándole a las iglesias. Acá la vemos que tiene una estructura bastante grande, pero no es muy sofisticada. Allá arriba se ve la cruz. Seguimos acá, ya vamos a dar por terminado este primer video de la saga Dabbleport Road. Vamos a parar acá y luego continuamos con el segundo.